Un saludo a todos, mi nombre es Miguel Guillín, soy estudiante del séptimo semestre en la carrera Lengua y Literatura de la Universidad Laicalo y Alfaro de Manaví. En esta oportunidad nos gustaría presentar la obra literaria Las Catilinarias, escrita por el autor ecuatoriano Juan Montalvo. Antes de empezar con la obra de lleno, nos gustaría, es importante conocer principalmente el contexto histórico y político que atravesaba el país en aquel entonces, y por qué no, algo de la biografía del autor, para que podamos identificar por qué escribe estas cosas, por qué realiza este conjunto de ensayos y el por qué de Las Catilinarias, de su nombre en general. Como es importante conocer este contexto histórico de la principal obra del escritor, vamos a hablar del escritor. Juan Montalvo nació en Ecuador el 13 de abril de 1832 en una acaudalada familia asentada en la zona rural del país. Esta familia ya tenía marcadas conexiones con el ámbito político. Por ejemplo, el hermano del escritor participó de manera activa al lado de los liberales del país. Una vez que terminó sus estudios primarios, acudió a la ciudad de Quito para culminar los secundarios de la mano de instituciones manejadas por personas religiosas. En su etapa universitaria, Montalvo se destacó por tener una excelente memoria y además de sus gustos hacia los clásicos de la literatura. No obstante, nunca prevaleció por sus dotes como estudiante. Así mismo se puede comentar que él solamente cursó dos años de la carrera de Derecho y después, posteriormente, fue al país europeo, Francia. De igual manera, inició su carrera diplomática y llegó a servir incluso en embajadas de Italia y de Francia. Esta formación europea fue de gran importancia para un joven hispanoamericano como fue Montalvo y ello terminaría por culminar su figura social. Con el regreso de Montalvo al país, vemos como el autor se encuentra con un Ecuador muy diferente a la Francia, al que él estaba acostumbrado. Él lo consideraba una realidad bastante desalentadora, pues Ecuador atravesaba por un momento político bastante convulso. El escritor no desaprovechó la oportunidad para hacer una fuerte crítica a través de la revista El Cosmopolita, de 1866 hasta 1869, cuyas publicaciones fueron dirigidas por este escritor desde la ciudad de Ambato, es decir, alejado del centro de poder del país. En la presidencia de García Moreno, el escritor fue castigado con el primero de una serie de exilios a lo largo de su vida política, puesto que entonces sucedería algo que se considera una especie de incongruencia o una paradoja. Montalvo va a participar en la política de su país, pero alejado de su país, porque no se lo permiten. El escritor ecuatoriano pasa, como se diría, gran parte de su vida a caballo, entre Ecuador y el exilio, en países como Francia, Panamá y Colombia. En este último, en Colombia, él encontró una especie de segundo hogar. Sin embargo, esto no le aseguró la estabilidad económica que él requería. Por lo tanto, a pesar de que Montalvo era una de las grandes mentes más brillantes y más claras de aquel entonces, en América, tuvo que verse obligado a vivir de las ayudas de sus amigos y de sus admiradores, de quienes admiraban su trabajo y lo respetaban. Montalvo, más allá de su rol como escritor, fue un gran pensador político. Llegó a utilizar sus ensayos y artículos como una vía principal para participar en la política ecuatoriana sin tener que ser un político. En lo que se refiere a su pensamiento, este se caracterizó por su marcada tendencia hacia las ideas liberales, lo cual lo convirtió en el principal contra o en el principal opositor al clero y a los conservadores que tenían ideas completamente opuestas. No obstante, el principal objeto de crítica a través de su pluma fue la figura de los dictadores, que primero fue encarnada por García Moreno y posteriormente por Ignacio Ventimilla, y es de aquí donde va a comenzar a desprenderse el porqué de las catilinarias. Cuando Ignacio Ventimilla fue derrocado, Montalvo rechaza el participar en la vida política, pues él se siente bastante cómodo continuando con su vida sencilla y sin los lujos, específicamente en París, donde se concentró su labor literaria y murió en esta ciudad en el año de 1889. Bien, ya entendido un poco de lo que es la biografía del autor de inicio a fin, vamos a hablar sobre el significado de la obra a las catilinarias, no de la obra como tal, sino del nombre. ¿De dónde proviene esto de catilinarias? Bien, como ya hemos mencionado, el autor tenía un gran gusto por los clásicos de la literatura, y esto lo llevaba a él a traer de la historia hacia atrás a la actualidad citas o referencias que lo ayudaban a ejemplificar o a dar lecciones morales hacia las personas. Entonces, el título de la obra obedece a que el autor quiso rememorar aquellas actitudes semejantes que tuvo Cicerón contra el conspirador político Catilina. Para quienes no lo saben, Marco Tullus Cicerón fue cónsul de la República Romana desde el año 106 hasta el año 43 a.C. Bien, entonces, de aquí vamos viendo cuál es la figura que tiene el nombre de esta obra. Es de las actitudes de Cicerón hacia un político conspirador llamado Catilina. Por eso el nombre de la obra es Las Catilinarias, porque hace una especie de analogía entre Cicerón, Catilina, y Montalvo, Ignacio Ventimilla. Esta obra se contempla en relatos demoledores que desenmascaran todos los vicios y las negligencias del gobernante. Escrito, además, que se vale del alto valor significativo de la lengua castellana, que es bastante rinca y bastante variada, para hacer una especie de coordinación entre una escritura que se consideraba elocuente y exquisita para que los lectores pudieran apreciar lecciones morales que eran muy sutiles. Ahora sí, podemos ir con una especie de resumen corto sobre la obra para entender de qué se trataba. La obra, titulada Las Catilinarias, representaba realmente no una obra como tal, sino un conjunto de dos ensayos escritos por Juan Montalvo de manera independiente. Estos ensayos fueron editados en Panamá entre los años 1880 y 1882. Por otra parte, la obra, a pesar de no formar un libro unitario, como lo dije, son dos ensayos recogidos, continúan compartiendo un mismo objetivo. Dicha finalidad consiste en demostrar al pueblo ecuatoriano de manera concreta los errores y desaciertos cometidos por el dictador Ignacio Ventimilla, personaje que fue claramente despreciado por Montalvo y así lo expuso durante toda su obra. Cada uno de estos dos ensayos siguen este patrón crítico de cuestionamientos y denuncias sobre lo que acontecía en la sociedad ecuatoriana de aquel entonces. Porque en la obra, el autor puede encontrar los principales personajes del país, las costumbres, el papel del clero, etc. A modo general de lo que pasaba en dicha época, una época ciertamente convulsa del Ecuador, sobre todo como lo retrataba Montalvo con su pluma. La obra de este destacado escritor se caracteriza por tener un estilo que es muy cuidadoso, que descubre a un político con vocación para ser escritor que escribe sobre política, a pesar de que él no ejercía la política como tal. Montalvo también introduce una serie de creencias que él tenía sobre escenas dinamizadas y dramatizadas, comentarios sobre libros, citas clásicas, que se podría decir que incluso el propio nombre de las catilinarias era como una especie de citas clásicas, y muchos otros elementos que dan como resultado una obra bastante diversa. En las catilinarias, el autor utiliza un refrán español que dice tanto Monte Isabel como Fernando para dar título a los cinco primeros ensayos. Sin embargo, es a partir del sexto ensayo, o el sexto ensayo llamado Catilinaria, cuando se cambia el título y en general se cambia el título de toda la obra, pero no cambia la esencia. Es decir, el contenido de cada uno de los ensayos compone la obra de Montalvo, sigue planteando lo siguiente. Vamos a hacerlo ahora por partes. Cada uno de los ensayos va a ser explicado sobre qué trataba. El primer ensayo, o catilinaria como se le quiera llamar, tiene como tema central explicar la ley. En ese sentido, el autor es un hombre de fuerte convicción de que la ley es la que tiene que regir a un país y sus gobernantes tienen que seguirla, cosa que era contraria a la realidad del Ecuador de aquel entonces, que en cambio era una sociedad regida bajo la voluntad y los intereses políticos de los gobernantes que habían asumido esos cargos en aquel entonces. De igual manera, abordó también temas como la libertad, la disciplina y el orden, además de brindar algunas lecciones acerca de fenómenos fonéticos o palabras mal empleadas por parte de los políticos de aquella época. Bien. En la segunda catilinaria, o ensayo de Montalvo, se explica más bien qué es un tirano, qué es la tiranía como tal, qué es la dictatoría, para que la gente entienda si realmente estaban pasando por una o era puro invento. El tercer ensayo expone un mensaje directo de instigación hacia el pueblo. En este caso, especialmente a la sociedad guayaquileña, donde se les trataba de hacer ver que estaban subyugados por los políticos de aquel entonces. Entonces, lo que incitaba a Montalvo era que se levanten en protesta y derroquen al tirano. En el cuarto ensayo, el autor hace críticas contra Urbina y Borrero. En el quinto ensayo, el tema central es la moral, respecto a lo cual el novelista dice que cada vicio es una caída del hombre. Posteriormente, realiza todo un análisis sobre diferentes vicios que afectan a la sociedad ecuatoriana de la época, entre los cuales claramente destacan la avaricia y la ambición de poder que tenían esos políticos. En la sexta, Catilinaria hace una defensa directa de Montalvo hacia el objetivo de su obra y además discute sobre el concepto de civilización y la barbarie. El séptimo ensayo, por medio de un espíritu didáctico, el novelista ecuatoriano expone las ventajas de la educación y así analiza el sistema educativo ecuatoriano. Lo compara con los sistemas educativos de otros países y se da cuenta de que en este sentido, el clero, la iglesia, ha tenido una influencia positiva en los demás países. Sin embargo, en Ecuador ha sido todo lo contrario. En Ecuador ha sido utilizado el clero dentro de la educación como una herramienta para coartar la libertad de expresión y, por supuesto, reprimir el derecho o el desarrollo del libre pensamiento de las personas. Aunque hay un cierre interesante en este ensayo y es porque precisamente él termina con un discurso de su autoría en el que aboga por los derechos de las mujeres. El octavo ensayo se le brinda continuidad al tema de la educación, donde realiza un análisis sobre la importancia de rescatar los bienes de la cultura. El noveno ensayo, o la novena catilinaria, como se le quiera llamar, hace referencia a los centros educativos y las deplorables condiciones por las que pasaba. El décimo y undécimo ensayo, el autor plantea fuertes críticas contra Borrero nuevamente, pero ahora enfocado solo en este autor. Y por último, la duodécima catilinaria relata las edades y elogia a la juventud, además de que incita al soldado con un agudo proselitismo a rebelarse contra el gobierno y a ganarse la voluntad popular. Finalmente, hemos de decir que Montalvo, bueno, bajo mi opinión personal, Montalvo hace una especie de linterna que ayuda al pueblo a ver a través de la sombra de sus opresores, para que levanten la voz de protesta por sus derechos y para acabar con la voluntad egoísta de los opresores. Veintemilla, en este caso, fue uno de ellos a quien se le dedicó toda una obra. Pero en la historia, digamos, de Montalvo, la caída de García Moreno constituye un capítulo muy importante, porque cuando Montalvo escribe sobre García Moreno, él incita al pueblo a que luche por sus derechos y a que derroquen al tirano. Sin embargo, una vez que esto sucede y se acaba con la vida de García Moreno, Juan Montalvo se atreve incluso a escribir una frase bajo la cual sería recordado por el resto de su vida, con donde dice Mi pluma lo mató. Lo que nos revela Juan Montalvo con sus obras es que la literatura de un hombre es capaz de alentar a una sociedad entera a luchar por la libertad y, por supuesto, para acabar con quienes quieran quitarles su soberanía y asumir el poder político no por el bienestar del pueblo, sino por el bienestar de unos pocos. Gracias.